La comprensión lectora en la novela Un Grito desde el silencio. No se la pierdan. Para que vean que en Panamá sí leemos y le damos importancia a la lectura. No podía pasar esta semana sin hablarles de la importancia de la lectura. Un tema que no solo me apasiona, sino también es esencial para el crecimiento personal y el desarrollo. Cuando adquirimos el hábito de la lectura, logramos habilidades y cualidades invaluables. Esto incluye una mejor comprensión lectora, capacidad de reflexionar, una mayor concentración y el desarrollo del pensamiento crítico. Pero los beneficios no terminan ahí. Este hábito también contribuye a una mejor escritura, ortografía y expresión oral. Al mismo tiempo amplía nuestro vocabulario. En esencia, estas habilidades nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera clara y coherente. Además, la lectura es un viaje para entender la vida misma. Una pregunta que surge, ¿cómo se adquiere el hábito de la lectura? Las respuestas reciben un método simple y efectivo. Comprometase a leer todos los días a la misma hora, durante media hora, 21 minutos, mínimo 20 minutos, antes de acostarse. Elija un libro que realmente le interesa. Le aseguro que al mes usted no se podrá dormir si no lee, aunque sean los 20 minutos. Si sigue mejor, este enfoque gradual allanará el camino para un viaje de lectura y aprendizaje de por vida. La lectura es una herramienta de educación continua, un concepto vital en el mundo actual, donde el conocimiento se vuelve obsoleto rápidamente. Cultivar el hábito de la lectura garantiza que tengamos acceso a información actualizada, lo que nos hace competentes y eficientes en nuestras actividades profesionales y académicas. Además, la lectura amplía nuestros horizontes, al permitirnos conectar con lugares, personas, experiencias, costumbres distantes, enriqueciendo nuestro conocimiento cultural. La lectura sirve como terapia ocupacional, al entretenernos y alejar nuestro pensamiento de las preocupaciones. Si logramos concentrarnos en una lectura, no habrá espacio para la depresión ni la ansiedad. Nos libera de la soledad y del consumismo que tanto nos afirma. La lectura nos inspira a soñar con tiempos mejores, nos motiva a emprender nuevos desafíos, nos impulsa a ser mejores personas. Cuando compartimos sobre un buen libro, nos acerca amigos y familiares, mejorando las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. ¿Cuántas veces no hemos cambiado el final de una novela que no nos gustó? La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales, siempre que seleccionemos los libros adecuados. Las lecturas promueven modelos para mirar o imitar. Y mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen amos en nuestra memoria. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. Nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Y favorece la educación del carácter, la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos transforma. Nos hace disfrutar y en ocasiones sufrir. Permítanme compartir una experiencia personal. Cuando era gerente de Raúl Tapia y compañía, lo más importante para mí en la entrevista era que el futuro colaborador de la empresa fuera lector. Mi primera pregunta era, ¿cuántos libros leyó el año pasado? Si la respuesta era, ¿eso qué tiene que ver con el trabajo? Le decía, tiene todo que ver. Si la persona no había leído menos de cuatro libros, no la consideraba. Aquellos que habían leído, continuaba la entrevista y si eran seleccionado le informaban que la entrevista final se llevaría a cabo una semana después de leer un pequeño libro que les proporcionaba. Un estadounidense escribió un libro que escribió un libro que se hizo famoso. Si la persona no leía el pequeño libro, no era considerado para la vaca. Este libro hoy es patrimonio de la humanidad porque el escritor falleció hace más de 99 años. Puede descargarse del internet y leerse. Y cuando lo hagan, comprenderán por qué era tan importante la lectura de este libro para la vacante del trabajo. Quiero, con estas palabras, motivarlos a formar grupos de lectura, ya sea amical, familiar, comunitario. Yo creé el programa sociocultural Siembra de Lectores, que actualmente tenemos 392 círculos presenciales y uno virtual en Facebook con 4.800 lectores. Pueden agregarse a este círculo virtual, comentar sus lecturas. Incluso pueden copiar fragmentos de lo que están escribiendo. Es un grupo abierto a todos los lectores, a todos esos que sienten pasión por la lectura. Es importante que tengan presente que la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Gracias. 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 Gracias.